Alonso, justamente estaba pensando en ti. ¿En serio? Bueno, por el tema de la fusión. No dejo de pensar en eso. No puedo pensar en otra cosa. Estamos conectados. Porque yo tampoco puedo dejar de pensar en nada más que en la fusión. Estamos conectados. ¿Te parece si nos vemos para conversar sobre el asunto? Excelente, claro. ¿En media hora en la oficina, te parece? ¿En la oficina? No, venga, es muy frío. Te invito a almorzar. Nos vemos en el restaurante en media hora. Ah, tengo una sorpresa para ti. ¿Qué? Pero, ¿cómo no me di cuenta antes? Era cierto, Alonso. Me tengo que cambiar. Tengo que estar radiante. ¿Habrá sido un avión? Sí, seguramente. En esa zona hay ruidos así de aviones y esas cosas. No tiene nada que ver con que a Grace tú le gustes o no. ¿Pero y tú qué piensas? ¿Le caigo bien a Grace? Por favor, Rihanna, olvídate. Ya no hay. Grace ya fue. Entonces estamos tú y yo. Ya. ¿Sí? Está bien. ¿Todo bien? Eso quería escuchar. Bueno. Olvídate, ¿sí? Ya. Hola, chicos. Hola, nonita. Nonita, caramba. ¿A quién quieres matar de un infarto? Ay, Nicolás, qué cosas dices. ¿Está muy guapa, señora Francesca, en una ocasión especial? Ay, sí. Bueno, no, no. Voy a almorzar con unos ejecutivos. Cosas de trabajo. Ni giro, prepara el auto. Ay. ¿Le puse un solo arete? ¿Eh? Ay, ¿dónde tengo la cabeza? Ay, no. Ay, Dios. Ay, Nona, por favor, ni que estuvieras enamorada. Giro, Giro, Giro. Ven, ven. Ven. ¿Con quién va a salir mi Nona? Comen, eh. Disculpando. Pero Nicolás, de repente, confundiendo a Giro con Monserato-san. Giro siendo honorable, discreto. Siendo chismoso, pues. Bien hecho, para que aprendas. Que sabes con quién le dé la gana. Aunque pudiendo ser más explícito. Preguntando, pues. Ya, 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 ya. A ver, este. ¿Tiene un pelo blanco? Ya, mi Nona va a salir con... con mi Nona. No, este, es que es como eso. Es fuerte, es como fuerte. Ya sé, el doctor Cabrera regresó a Lima y va a salir con mi Nona. Samuel. No. ¡Con Peter! ¡Mírali, Peter! Frío, frío. ¿Va no va a salir con mi papá, no? ¡Ay! ¿Qué? ¡Vírala, mírala con tu papá! ¿Qué tiene? Mi papá es lindo. No, no, está bien. Me parece lo máximo. Es, es, es... En serio, este enamorado de Alonso. Francesca-san, toda la mañana, disforzada. ¡Ay, Aronso Romero, jiji, jiji! ¡Aronso Romero, jiji! ¡Aronso Romero, jiji! ¿En serio? Pareciendo Chivora. ¡Chist! Aguas, aguas, aguas. ¡Chitonga! ¡Chist, chist! ¿Mi tortera? ¡Ay, gracias! Gracias. Bueno, ¿vamos, giro? Ay, donita, ¿te cambiaste? Sí, los aretes que tenía no iban con el atuendo. ¿Qué tal? Estoy bien. Preciosa, señora Francesca. Estoy segura de que le va a encantar a la persona con la que va a salir hoy. Bueno, no, son los ejecutivos aburridos de siempre, nada especial. Bueno, chao, chicos. Vamos, giro, vamos. Chao, chica. Diviértete. Gracias. Mi nena y tu papá, ¿no te parece lo máximo? A mí me parece maravilloso tú y yo, tu nena y mi papá. Pero también es un poco raro, ¿no? Como bizarro, como un trueno en Lima. ¿Trueno? En Lima no viendo trueno. Todavía no llega Alonso. Mejor así me tomo un trago primero. Ay, ¿por qué estoy tan nerviosa? Vaya, pero miren quién está aquí. Frida Betancourt. Mi querida Francesca. ¿Nos volvemos a cruzar? Madame. Hola, Peter. ¿Otra vez solita? No, no, no me digas, ya sé. Te dejaron plantada. No voy a darte ese gusto, querida Frida. Estoy esperando a un caballero. Sí, seguro. Ver para creer. Si quieres, juntamos un par de mesas mientras esperamos a tu caballero fantasma. Frida, por favor. Permiso, madame. Bueno, nos vemos, amiga. Ah, y si vas a actuar, por favor. Consíguete a alguien mejor que Ronald Cruz. Ya sabemos que es tu abogado. Esta mujer, ¿cómo logra sacarme de quicio? Yo que estaba tan contenta. Francesca. Hola. Disculpa la demora. No, ¿cuál demora? Yo apenas he llegado. Bueno, ¿qué? ¿Nos sentamos? Espera, quiero presentarte a unos amigos si no te molestas. No, no, claro, por supuesto. Frida. Te presento a Alonso Romero, aunque creo que ya se conocen. Sí, sí, claro. Frida Betancourt. Frida Betancourt, sí, sí. Alonso, ¿cuánto tiempo? Es verdad. Y él es Peter. Mucho gusto. Encantado, Peter. Bueno, nos vamos. Me voy con mi fantasma, permiso. Bueno, permiso. Francesca saliendo con Alonso Romero. No lo puedo creer. No se lo merece. No sé qué le ha visto ese vejete. Madan es mucho para él. Qué cara puso Frida. Bien hecho. Ahora es mi turno. Me he perdido algo porque pensaba que eran amigas. Enemigas íntimas. Ah, sí. He visto algo que me pareció perfecto para ti, así que te lo he comprado. No te hubieras molestado. No, no, no hay ningún problema. Ay, qué cosa es. Ay, claro. Es perfecto para mí. Se ve que me conoces. ¿Lo habías leído? No, no, no. Pero sí he escuchado hablar de él y Jurgensen. Sí, sí, es muy bueno. A mí me ha servido mucho. Parece que ahora sí va en serio. Nunca la había visto tan entusiasmada. ¿Qué pasa, Peter? ¿Estás celoso? Ah, por supuesto que no. No, sino que nunca la había visto tan disforzada. ¿Quieres dejar de mirar a esa mesa, por favor? Frida, por supuesto que no te vayas a poner así, porque no hay nada. Pero, ¿sabes qué? Ya es suficiente. Si te vas a poner así, mejor me voy. No, no, no. Frida, por favor. Fridita. Yo te voy a explicar, ¿no? Pero ¿qué parece que estuviera pintada? ¿Por qué no te sientas con ellos de una buena vez? No, no, por favor, tranquiliza. Mira, que me parece una falta de respeto. No, no, no es falta de respeto. Tranquiliza, por favor. ¿Cómo está acompañada por un hombre? ¿Le molesta que esté mirando otra vez? Está bien. No, no, no. No, no, no.